He aquí una refutación rápida y definitiva a la teoría de la evolución. Es simplemente un hecho que la vida no puede existir sin las proteínas. Las proteínas son esenciales para la función y existencia de cada célula. Sin embargo, las proteínas requieren del ADN para formarse. Eso es porque las proteínas son cadenas de aminoácidos específicamente secuenciados. Los aminoácidos deben vincularse en la secuencia precisa para formar una proteína. La secuencia precisa de aminoácidos, que es esencial para la formación de proteínas, es en sí misma determinada por la disposición precisa de las bases en la molécula del ADN. Eso significa que la disposición precisa de las bases en la molécula del ADN constituye el código para la disposición exacta de los aminoácidos en una cadena, y la disposición exacta de aminoácidos en una cadena es en sí necesaria para la formación de las proteínas. Por lo tanto, en términos simples, para que exista la vida debe haber ADN. Una proteína no puede formarse sin el ADN, pero el ADN por sí mismo es inútil, no puede hacer nada. El ADN no va a ninguna parte ni tampoco hace nada productivo sin las ya existentes proteínas. Esto es así porque para que el ADN sea transcrito y utilizado en la célula, que es esencial para la formación de las proteínas y la vida, el ADN requiere proteínas ya existentes. El ADN tampoco puede siquiera replicarse, es decir, hacer una copia de sí mismo sin las proteínas ya existentes. Piénsese en eso. Esto significa que si se comienza con el ADN, pero sin proteínas, nunca se podría llegar a las proteínas o la vida, porque el ADN necesita de las proteínas ya existentes para incluso poder funcionar o para la formación de las proteínas. Y no se puede comenzar con las proteínas que carecen del ADN, porque las proteínas solo se pueden informar a partir de las instrucciones y la información en el ADN. Eso demuestra que tanto el ADN y las proteínas, por no hablar de las muchas otras máquinas moleculares que les permiten interactuar, deben haber estado presentes desde el principio de la vida. Uno no podría haber evolucionado al otro, ya que ambos se necesitan al mismo tiempo para el sustento y utilidad. Debieron de haber sido y fueron creados simultáneamente. La evolución es falsa. Charles Darwin, el hombre que inventó la entre comillas teoría de la evolución, admitió que, cito, si se pudiese demostrar que existió cualquier órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Fin de cita. Acabamos de discutir un hecho que demuestra, sin lugar a dudas, que existe dicha estructura. Hay un sinnúmero de otros ejemplos. Ellos son ubicuos en la creación. La evolución es un engaño completamente ascientífico y es un cuento de hadas. Se trata simplemente de una falsa concepción religiosa global que se ha impuesto a las masas a través del sistema educativo y por medio de mentiras y engaños, tales como el fraude del hombre de Pilldown. La verdadera ciencia, como el hecho que acabamos de presentar, refuta la evolución. Y esto es claro para aquellos que realmente quieren la verdad. Pero esa es la clave, no es así. La mayoría de la gente no quiere la verdad. De hecho, solo una generación muy espiritualmente oscura podría haber llegado a abrazar la evolución y no percibir la estupidez y falta de lógica inherente a la idea por doquier. Y la razón por la que tantos colegios y universidades deciden inmediatamente silenciar, expulsar o intimidar a los científicos que simplemente consideran los argumentos en contra de la evolución y que empiezan a hablar de ellos, es porque el engaño de la evolución no puede resistir un escrutinio honesto. Para una discusión más detallada sobre el ADN y cómo refuta totalmente la evolución, véase nuestro video en inglés, Information Proves God. Para una información general de temas relacionados, véase nuestro video, Creación y Milagros. Para ver muchos ejemplos poderosos de cómo las asombrosas capacidades de las criaturas de Dios destruyen la idea de la evolución, véanse los videos en inglés, Incredible Creatures That Defy Evolution. Estos pueden consultarse en YouTube y desde nuestro sitio web en inglés, VaticanCatholic.com. Para una refutación completa de la evolución desde todos los aspectos de la ciencia, escrito por un científico con un doctorado de MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts por sus siglas en inglés, consulte el libro In the Beginning por el Dr. Walt Brown. Ese libro muestra cómo las definidas características geológicas de la Tierra fueron el resultado del diluvio universal registrado en el libro de Génesis. Usted encontrará los enlaces a dichas materias en la descripción de este video.